Con una jornada de puertas abiertas con la que conocer algunas de las actividades que van a llevarse a cabo echaban dar por segundo año consecutivo la escuela de orientación impulsada por Criptana Vertical. Decenas de niños se daban cita en las pistas de atletismo para disfrutar de este novedoso deporte con el que aprender a orientarse y a disfrutar de la naturaleza y el aire libre. Los responsables de Criptana Vertical afirmaban sentirse muy contentos con la respuesta del vecindario a esa jornada, indicando que esperaban superar las 14 matrículas del pasado año. Para ello habían incorporado novedades como el cambio de día de la escuela, así como un precio anual de 40 euros con el que los alumnos recibirían camiseta, brújula e inscripciones gratuitas a todas las carreras organizadas por el club y por la Diputación Provincial dentro del circuito escolar. Aún así, aquellos que no pudieran asistir durante la semana podían beneficiarse de una alternativa que el club ofrecía el fin de semana. Otra de las novedades importantes que este año va a tener la escuela es que vamos a ofrecer la posibilidad de asistir a un entrenamiento mensual. El año pasado ya lo estábamos haciendo con todos los participantes en la escuela y este año lo queremos abrir y el que no pueda venir a entrenar o a participar en la escuela durante las sesiones de la semana pues pueda hacerlo en las de los fines de semana. El coste durante todo el año va a ser de 25 euros y va a tener los mismos derechos y las mismas ventajas que tienen los participantes de la escuela que vengan semanalmente. Así pues, padres e hijos recibieron charlas explicativas y pudieron participar de las pruebas preparadas. Los que ya habían asistido a la escuela el año anterior demostraron lo aprendido y aquellos que se acercaron por primera vez a esta modalidad deportiva la conocieron un poco más a fin de sumarse a sus filas en esta nueva temporada. La escuela de orientación se iniciará el primer jueves de octubre y las inscripciones siguen abiertas hasta entonces. Desde la organización animaban a todos a darse la oportunidad de descubrir más acerca de esta disciplina que poco a poco va ganando adeptos de todas las edades. La escuela va a empezar el primer jueves de octubre, están abiertas ya las inscripciones y las edades para formar parte de la escuela de Cristana Vertical pues son a partir de los 7 años, de primero de primaria, hasta los 99 años. Todo aquel que quiera venir a entrenar o a formar parte de nuestra escuela está por supuesto invitado. Los formularios de inscripción los pueden recoger en la piscina cubierta y si quieren algún tipo de información pueden hacerlo llamando al número de teléfono 658 50 29 95